muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a enseñaros a completar los nuevos desafíos pero antes os recuerdo que podéis ayudarme con vuestra suscripción y dejando un buen like en los vídeos y ahora sí directamente vamos con el vídeo de hoy voy a enseñaros cuatro trucos que va ayudar a subir más rápido de nivel en la temporada número 6 así que vamos directamente con el primero y el primer truco la verdad es que tiene una mala noticia y es que esto de dejar el personaje en el modo creativo para que sólo nos vaya dando experiencia lo han cambiado antes podía subir un montón de niveles pero a partir de ahora sólo funciona una vez al día eso quiere decir que sólo nos van a dar experiencia la primera hora y media que jugamos cada día aquí en creativo antes como ya sabéis podía subir un montón de niveles lo dejaba ahí todo el día y no para donde darte experiencia pero como la gente abusaba de eso lo han limitado así que lo único que puedo decir es que lo hagáis al menos una vez al día mientras estáis haciendo otras cosas y así subir al menos medio nivel porque ya no da tanta experiencia como antes y se necesitan 80.000 puntos para subir cada nivel y te da bastante menos pero bueno medio nivel con esto lo subes fijo pero ya sabéis lo han recortado así que pasamos rápidamente al truco número 2 como ya sabéis cada vez que empieza una nueva temporada nos dan experiencia por prácticamente todo así que os voy a enseñar un sitio donde vaya puedes completar un montón de fases de diferentes desafíos y a la vez y de manera muy rápida así que quiero que vayáis a la zona de lo que sería huerto vale y vamos a entrar aquí en la tienda y lo que vamos a hacer va a ser picas todas las estanterías pero son las que tienen comestibles las voy a picar muy rápido para que veáis todo aparte tenemos las lechugas pero no digo que venga y aquí sólo por las lechugas sino por más cosas y os lo quiero enseñar ahora así que vamos a picar todo esto así se van a quedar bajo las cajas las picamos también cuando lo tenga todo terminado o enseño lo que quería decir vale para que veáis que se hacen muy rápido vamos a completar varios desafíos uno de ellos por ejemplo este que ya lo tengo casi acabado la última fase la de 500 es la de consumibles pero aparte vamos a hacer de las setas vamos a hacer de las manzanas de los plátanos vamos a completar un montón también de la fogata que tenemos una fogata aquí al lado y se hacen súper rápido la primera fase nos pide 10 luego creo que son 50 a 200 cada vez va subiendo más pero son 12.500 puntos por fase y en 4 o 5 partidas te lo puedes completar y haciendo esto vaya a subir de nivel súper rápido yo estoy a nivel 28 y apenas jugado nada porque entre grabar editar y todo me quita mucho tiempo de jugar pero la verdad es que si funcionan estos trucos y te sirven luego cuando tengamos eso salimos la parte de fuera vale más o menos lo tenemos todo picado aparte tenemos siempre aquí una caja y otra en la parte de atrás que también podemos utilizar pero no sólo es que hay un montón aquí sino que muchas de ellas son dobles o incluso triples así que tenemos aquí un montón de maíz un montón de manzanas que nos cuentan para el desafío más fuera tenemos un par de cajas también en lo del tomate y cuando llegue la zona lo que vamos a hacer nosotros es tomarnos todo esto pero aparte no las podemos llevar nos llenamos el inventario en una refriega y nos vamos directamente aquí vale y esto sería muchísimo mejor todavía porque pillamos todas las manzanas que tengamos nos ponemos aquí en la hoguera y empezamos a encenderla y vamos a completar otro desafío que consiste en encender hoguera y cada vez que le echamos 30 de madera cuenta como otra activación y he pillado unas manzanas para enseñaros una cosa vale os podéis poner aquí encima de la hoguera le dais a activar y os vaya a estar quemando yo como estoy en laboratorio no se quema no sé por qué pero bueno vosotros os vaya a quemar os va a quitar vida y podéis estar todo el rato tomando las manzanas las lechugas todo lo que hayáis pillado y es que lo vaya a completar súper rápido como ya veis en 4 o 5 partidas casi tengo las 500 las manzanas estoy llegando sobre las 200 y la hoguera ya tengo más de 50 así que se completa muy rápido todos estos desafíos también estar de los plátanos de la seta y no cuestan nada de tiempo eso sí os recomiendo que sólo lo hagáis hasta llegar a hasta los 200 a no ser que tengáis mucha prisa por subir porque ya a los 500 cuesta mucho y eso ya mejor dejarlo para más adelante y subiendo mientras juegas vale pero las primeras fases se hacen muy rápido y este sería uno de los trucos luego ya tenéis las lechugas que están allí y allí y todos estos árboles que hay aquí si las picas o mucho mejor los quemas con unas luciénagas van a soltar casi todo para soltar manzanas vale haya caído unas cuantas tiene que estar por aquí mira y la tiene y también hay unas cuantas que están aquí siempre sueltas así que definitiva hay muchísimas cosas aquí para coger yo recomiendo que hagáis lo que he dicho picas todo lo gastáis y vaya a subir súper rápido de nivel al menos los primeros niveles vale pero un momento hay gente que está viendo este vídeo y no está suscrita ni le está dando a like eso está muy mal chicos yo recomiendo que os suscribáis y que le deis a like porque si no azar os va a decir dos cosas y pasamos al consejo número 3 y lo que os digo que siempre antes de empezar una partida cuando vayan el autobús o cuando estáis cayendo todavía os reviséis todos los desafíos que tenéis aquí porque en toda esta lista os van a aparecer los desafíos que menos queda para completar vale y yo lo que hago es que cada partida miro y digo a ver por ejemplo me queda unos cuantos cofres 25 pues voy a intentar abrir muchos cofres esta partida aquí que me faltan sólo tres para hacer los 500 de consumibles pues me lo hago son 12.500 puntos cada fase y la verdad es que se hacen muy rápido que te faltan por ejemplo hacer dos asistencia aquí para completar otro lo completa una entrega de suministro otro lo vas completando y así todas las partidas te dan experiencia por casi todo cuando empezamos la temporada y al menos hasta nivel 30 40 se sube muy rápido así que no olvidéis nunca mirar en vuestras partidas cuáles son los desafíos que tenéis antes de empezar así sin daros cuenta vaya subiendo el nivel más rápido de lo que vosotros creéis y pasamos al truco número 4 y el truco o consejo número 4 es que no existe ningún truco para subir rápido a nivel y estar al nivel de 100 en dos días es imposible tan sólo existen dos formas la primera ya sabéis lo que es y si no sólo os queda viciar o hasta que os sangre en los ojos jugar a mano poder estar jugando todos los días y hacer lo que he dicho en los anteriores los primeros niveles de todas las fases los vais a subir rápido luego ya cuando llega a nivel 30 40 te va a costar subir de nivel pero yo soy nivel 28 por la mitad del 28 y apenas jugado porque le dedico mucho tiempo a hacer vídeos hasta editando y apenas juego dos horas dos horas y media como mucho en todo el día así que si se puede subir rápido pero tenéis que hacer todo lo otro que he dicho todos los consejos que he dado antes y vaya notas que subir más rápido de lo normal que si sólo estáis partidas así a jugar y ya está así que estos son mis consejos aparte de eso no hay ninguna forma para subir más rápido ya sabéis que de vez en cuando sí que hay glitch y cosas pero yo recomiendo que no lo utilicéis porque ya sabéis lo que os puede pasar en la cuenta estos son mis consejos para subir de nivel en la temporada número 6 así que espero que os hayan servido no olvides activar la campanita para no perderte ni una sola de las notificaciones ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego yo voy a subir un vídeo explicando todo espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre ya sabéis podéis suscribiros a mi canal dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman y un bajo 71 espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo